Conectado a los nativos, aquí no llega los negativos Mucho cuesta a mi latido, el cielo gris más calido Levántate y hazlo cabrón, no como siempre, hazlo mejor Nada es la guerra, hay el amor, si mañana es un nuevo sol Desde el partido a los Cali, ante agujeros los Calvin Ahora nena como Kylie, y yo más loco que Charlie Vivo la vida reali, mando Amazon y Ali Abandonando los rallies, buscando Holly en Bali En la casa mucho oily, relajado como Coily Noto los negros, esas baches, subiendo como el Pato Sánchez Si tu camino tiene baches, no esperes que yo te lo emparche Mami, el amor y el interés, toma que mire, no lo ve Quiero una actitud japonés, seguro no está, ya se fue De lo que ando, no podría explicarlo Otro me te hizo vibrando, sabe que estoy hablando Dice que está conectando, yo no lo conozco tanto Pero hace tiempo no sabía que la verdad era mentira Justo cuando yo me perdía, me acarició la energía Ahora, ya no, ya no me nublo más Si me subí, partí los trap, casi sin mirarlo apagando Conectado a los nativos, aquí no llega los negativos Mucho cuesta mi latido, es que los gris más calidos Levántate y a los cabrón, no como siempre, adiós mejor No a las guerras, el amor, si mañana es un nuevo sol Que se joda, que diga que no, ya no es tren, solo avión Aquí no llega si no se jodió, cuando niega yo tengo calor Levántate y a los cabrón, no como siempre, a los mejor No a las guerras, el amor, si mañana es un nuevo sol Telepatía a los Carly, ante agujeros a los Carly A la nena como Kylie, y yo más loco que Charly Vivo la vida reali, mano Amazon y Ali Abandonando los Rally, buscando Holly en Bali En la casa mucho Ollie, relajado como Coilly Uh, no es dolor negro, que se abache Subiendo como el Pato Sánchez Si tu camino tiene bache, no esperes que yo te lo emparche Mami, el amor y el interés, forma que mire, no lo vees Quiero una clipa japonés, seguro no está, ya se fue Telepatía a los Carly, ante agujeros a los Carly A la nena como Kylie, y yo más loco que Charly Vivo la vida reali, mano Amazon y Ali Abandonando los Rally, buscando Holly en Bali En la casa mucho Ollie, relajado como Coilly Dímelo Podio, mmm, mmm Dímelo Dormen, Mariano Billy Boy 1 4 7 9 8 A Cuando k